Aquí estamos, como no podía ser de otra manera, marca TV con los momentos importantes, los momentos estelares. No es que no hayan sido los anteriores, pero es que ahora llega la hora de la verdad, la hora de los títulos para Pablo Navasquez. Ahí estaba el pesaje. Este es Pablo Navasquez cumpliendo con la báscula, que siempre les decimos a los espectadores que no es un acto protocolario. Es un acto que si no das el peso te mandan para casa. Así es. A ver qué tal está, cuánto pesas tú. Aquí hay que dar el peso y lo dieron ambos. Gregor Proxadio, 72.200 y Pablo Navasquez, 72.5. Justo el límite. Bueno, y veíamos el gesto de Pablo Navasquez. Y ahora va a salir, como le comentábamos ayer, Emilio, Pablo, Huracán Navasquez, que tiene infinidad de amigos que se dan siempre cita. Suena la música de Hurricane. Para la salida de Pablo Navasquez. Ahí está el huracán, Pablo Navasquez. Lo hemos visto muy tranquilo antes. Supongo que ahora el huracán mío ya va por dentro. Está con tensión. Lógicamente, como no podía ser de otra manera, porque tiene ante sí una... Bueno, esa pelea que muchas veces él ha soñado llega al momento, ¿no? Llega al momento de disfrutar el título de la Unión Europea. Seguro que en sus sueños habrá más combates y más títulos y ese Mundial. Pero hay que ir por partes. Primero es este. Por supuesto. Y Pablo Navasquez, que ha sido campeón de España en dos ocasiones, Super Welter, decienda John Pepons a Miguel Ángel Peña, pues lógicamente tiene una carrera extensa, una carrera larga, con éxitos. Él dice que le quiere restar importancia. Yo estoy convencido que él sabe que este es su combate más importante. Yo creo que lo dice por eso que te comento, porque dice, no, esta no es... Mi pelea tiene que llegar todavía, ¿no? Pero hasta ahora sí lo es. Con Castillejo no digamos que salió relajado, pero era una pelea soñada por cualquier boxeador, enfrentarse al gran Javier Castillejo. Pablo Navasquez que tenía absolutamente nada que perder. Y en cambio en este combate no es que tenga mucho de perder, pero es una oportunidad única para ubicarse en... Fíjate, ganas al número dos de Europa. En Europa prácticamente tienes el campeonato de Europa a tiro. En las listas mundiales te pueden superar. Con Castillejo hizo una gran pelea, hizo combate nulo. Está emocionada, Soraya. Es que igual el compañerismo que hay también, ¿verdad? En los gimnasios se llevan muy bien. De hace muchos años. Y Pablo Navasquez, pues hay que recordar, tiene 35 años. Ya saben los boxeadores lo difícil es que te llegue una oportunidad. Porque dices, bueno, pues si no, dentro de dos meses te puedes lesionar, te puedes tirar en el dique seco. Por cierto que Giovanni Jaramillo, el hombre que con el buen espectáculo que dio, ahora ha tenido un problema de desprendimiento de retina, está muy apagado. Pues fíjate, estando en lo más alto después de haber peleado con Yomoye, ¿cómo te encuentras? Y Pablo Navasquez, si cualquier boxeador lo sabe, estas oportunidades no hay que desperdiciarnas. Y hay que ir a tope, como va a saber Pablo. Bueno, pues este es nuestro primer enemigo deportivo, por supuesto. El polaco invicto, campeón de la Unión Europea del peso medio, residente en Gran Bretaña. Se llama Gregor Broxa y ha venido hoy a amargaros la noche aquí hasta la cubierta de Leganés. Vamos a ver lo que enfrente tendrá a Pablo Huracán Navasquez y a todos los aficionados españoles que se han dado cita aquí en esta magnífica noche en la plaza de Leganés. Y también todos los que están ahí en sus casas, los aficionados de Melilla, de Canaria, de Barcelona, del País Vasco, de Galicia, de Zaragoza, de Fin, de la Comunidad Valenciana. No quiero dejarme ningún sitio, que seguro te vas a dejar alguno, pero bueno, si no voy a decir toda la... Pero bueno, toda España, que con eso creo que queda muy bien. Pues van a estar detrás de nuestro campeón, este hombre de Pablo Huracán Navasquez, que espera que suba al altar del cuadrilátero. Ahí está Gregor Broxa. Pues Gregor Broxa, el boxeador polaco, aunque reside en Gran Bretaña, decíamos que Pablo Navasquez estaba tranquilo, pero Gregor Broxa parece que ha venido aquí a echar una partida de Villar, ¿no? O aparentemente también muy tranquilo. Súper, súper tranquilo, súper tranquilo. ¿Me parece bien? Sí, siempre es un poco preocupante, ¿verdad? Pero bueno, cuando ya estos boxeadores llegan a este límite, escuchamos la presentación. Perteneciente al club deportivo Barca 2. El aspirante. Auxiliado en la esquina por José Valenciano y Javier Vega, con un récord profesional de 27 combates, 25 victorias, 16 de ellas por cao, una derrota y un combate nulo, desde Madrid, el retador Pablo Huracán Navasquez. Bueno, pues la plaza que se viene abajo, y está nuestra campeona de Europa, Soraya Sánchez. Ya llega el turno, como es el orden protocolario del boxeo, de presentar al campeón. Por Fiódor Waping, con un récord profesional de 23 combates, 23 victorias, 16 de ellas por cao, viene de Rennes, de Inglaterra, el impuesto campeón, Súper G, Gregor Proxa. Gregor Proxa, con sus abidionados también, los polacos que se han dado cita para llevar al campeón de la Unión Europea del peso medio, pues a amargarnos la noche, esperemos que no. Bueno, esperemos que no, desde luego, es un combate muy emocionante el que vamos a vivir. Pablo Navasquez ya le conocemos, un boxeador con experiencia, con una pegada dura. Gregor Proxa, imbatido, y tiene un poco mejor porcentaje de victorias antes del límite. Tiene un 70% Gregor Proxa, tiene un 64% Pablo Navasquez. La verdad es que tienen un récord muy similar a ambos. Algunos piensan que Gregor Proxa, pues vemos los rivales y los rivales no son grandes campeones, pero a mí personalmente, yo sigo diciendo lo mismo, en Gran Bretaña cualquier rival con un récord normal, he visto a boxeadores darlo todo y ganar es muy difícil. Sí, sí, sí. Bueno, ahora escuchamos el himno nacional. Suizo, en honor del árbitro. Danés, ¿no? Danés, perdón. Sí. El árbitro, el señor Ram de Dinamarca. El árbitro, el señor Ram de Dinamarca. Bueno, las notas del himno nacional de Dinamarca. Y ahora las notas del himno nacional de España, en honor de Pablo Huracán Navasquez. Bueno, pues... La notas del himno nacional de España, el público que ruge en la cubierta de Leganés, el himno nacional de Polonia. Por cierto, precioso el himno polaco. Bueno, pues las notas del himno nacional de Polonia, los proleómenos de este enfrentamiento que ya se han realizado y la verdad que la emoción que se palpa en el ambiente porque, amigos del boxeo en el marca TV, vamos con los momentos de la verdad. Recuerden, el campeón de Europa, el campeón de la Unión Europea es Gregor Proxa, está invicto, tiene 23 combates, 23 victorias, ha anestesiado a 16 de sus oponentes, lo que quiere decir que es muy mal cliente, atención, muy mal cliente, tiene que andar con cuidado, pero Pablo Navasquez está también completamente convencido de que esta es su noche y vamos a ver si puede imponer su criterio. Bueno, también decimos que la importancia del combate, independientemente del título de la Unión Europea, que es un título intermedio que te ranquea bien en Europa, es que es el número 2. Claro, que Proxa es número 2 de Europa, amigos del boxeo. Y claro, entonces normalmente no pasa desapercibido, no pasan desapercibidos sus victorias. De todas maneras, peleamos en casa, Pablo Navasquez cuenta con el apoyo del público, cuenta con su calidad como boxeador y esperamos que lo ponga encima del ring para conseguir una victoria. Bueno, pues entramos en la... ¡Epa! Cuidado, 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 se ha resbalado ahí Proxa, estamos en directo, la 1-4 prácticamente de la madrugada, combates estelares ya, amigos del boxeo. Hay que estar atentos cada uno ahí en sus casas, atentos a lo que haga Pablo Huracán Navasquez y a lo que haga este zurdo polaco, que está invicto y que es el número 2 de Europa. Y que tiene ahí, como ven, esos movimientos peligrosos, ya ha tirado un par de andanadas, está con las manos caídas, un tanto desafiante, la guardia más altita del huracán de Navasquez, como tiene que ser, bien tapadito en estos primeros compases de la pelea, hay que andar con mucho cuidado, con mucho ojo, porque cualquier golpe en frío puede ser muy peligroso. Sí, ahí está, vemos al polaco con las piernas muy abiertas, siempre presto para los desplazamientos, bueno, pues un hombre que tiene claro que el control de la distancia tiene que ser suyo, aunque ahí se ha despistado, ya ha venido bien la derecha de Pablo Navasquez, lamentablemente no ha llegado con gran potencia, pero bueno. Pero ya le ha avisado un poco ahí Pablo, con una derecha un poquito por fuera, pero que ha impactado en el rostro del polaco, que acaba de sacar una buena izquierda ahora desde abajo, está ahí bastante desafiante con las manos bajas, Gregor Proxa. Intentando ahí sorprender a nuestro boxeador, a nuestro campeón, a Pablo Huracán Navasquez, que está con la guardia bastante alta, intentando ahí buscar la oportunidad para lanzar sus combinaciones. Sí, bueno, parece que va a ser complicado el cerrar las salidas de Gregor Proxa, un hombre que tiene esa izquierda amenazante a la hora de que Pablo Navasquez intente acortar la distancia, pero de momento no es el momento adecuado. Ahora, bueno, pues vamos a ir en el estudio en este primer round, Pablo Navasquez se abalanzará cuando sea debido, y sobre todo pues mantener ese ya bien activo como ahora Pablo Navasquez. Muy bien ahí Pablo, muy bien, si logra mantener bien ahí ese resto de izquierda, ese jab, que le pueda un poco sacarle de sitio al polaco, que acaba de tirar una izquierda buena al cuerpo, a intentar ahí quitarle un poquito aire a Pablo, que tira también un buen 1-2, no llega a clavar la mano bien Pablo, pero estamos en los primeros compases de la pelea, recuerden que esto ya es un título pactado por tanto a la distancia de 12 episodios, esto ya son palabras mayores, queda un universo y hay que saber dosificar la pelea. Bueno, pues un combate, los dos boxeadores manteniendo esa distancia de seguridad, no quieren contratiempos en el primer round, y bueno, parece que la pelea pues va a ser larga y finalizó el primer asalto. Bueno, un buen primer round, porque se ve que los fundamentos técnicos del campeón polaco de Proxa son buenos, tiene las manos bajas, la saca con convicción sus combinaciones, pero lo he visto también a Pablo muy bien, muy asentado, muy serio. ¿Qué es lo que va a hacer? Para contragolpear, ahí está Kiko Martínez, Berto González, su entrenador. Ese va a ser ya el combate de fondo, el combate estelar de la noche, el campeonato de Europa de los Supergallos, Jason Booth enfrenta a nuestro campeón Kiko Martínez, ahora nos centramos todas nuestras energías en el combate de Pablo Huracán Navasquez, frente al polaco Proxa, Gregor Prozka, campeón de la Unión Europea del peso medio e invicto en su carrera como profesional. Ha intentado esa izquierda el polaco, no ha llegado bien, afortunadamente para nuestros intereses. Enseguida, como vemos muy presto en los desplazamientos, está siempre muy atento, su base defensiva del polaco es precisamente sus piernas, eso es lo que estamos viendo. Ahí sacaba ese swing de izquierda Gregor Proxa, ahora intentando ser más activo. Bueno, Pablo, tranquilo, Pablo quizás lo que deberá de es empezar a trabajar con el lado izquierda para preparar la derecha. Está bien, porque el polaco, Pablo, también está tranquilo, porque el polaco también en un principio tiene como un poco ahora, llamémosle fuegos de artificio, está haciendo muy buenos movimientos, muy buenos desplazamientos, pero tampoco se decide a meter alguna mano de estas así definitiva. Tiene miedo, lógicamente, respeto a Pablo, que le pesa la mano al abusador español, cuando clava bien sobre todo su derecha Navascoés, hace daño, y por eso Gregor Proxa también está viendo y midiendo sus acciones. Bueno, ahí es donde quiere jugar las bajas Pablo Navascoés, si se queda el polaco, puede que la contundencia de Pablo, es un hombre que pega duro, ya le conocemos al español, las victorias también de Proxa, sobre todo sus últimas victorias, lleva ocho triunfos consecutivos antes del límite, tampoco hay que negar la evidencia. No, 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 todo lo contrario, ya lo hemos dicho, cuando nosotros decimos lo que hay, es una pelea dificilísima para Pablo Navascoés, pero claro, son las peleas que hay que adoptar y que hay que tomar los riesgos necesarios si uno quiere, obviamente, pelear por las grandes coronas. Y para eso hay que ganar abusadores de estas características, que lleva ocho combates consecutivos ganados por la vía del cloroformo, que está invicto, que se ve que tiene muy buenos fundamentos, en definitiva un rival complicado al árbitro, muy bien ahí, le indica que no le golpeé por detrás. Ah, ahí va otra vez, ahí, lástima, se ha resbalado, el árbitro dice que sequen un poquito esa zona, pero más que nada es que se tira tanto hacia atrás que se sale él. Yo creo que se sale él, porque acaba de indicar un juez que ahí no hay nada. Claro, que no hay nada, que no se ha resbalado, sino que va tan hacia atrás cuando ataca Pablo Navascoés. Que tendrá la zapatilla sin dibujo a lo mejor. O de lo que corre tanto, sabes, que corres tanto para atrás que pierdes un poquito la noción. Bien ahí ahora Pablo, intentando ahí meter, atacar. Ahí le buscaba Proxa a la contra. Yo creo que el boxeo de Pablo Navascoés poco a poco tiene que llevar la pelea un poco más cercana a Proxa. Creo que va a ser mejor. Y ahí se van los dos boxeadores contentos tras este segundo asalto. Segundo asalto también, pues bueno, un poco en la línea del primer round. Están los dos hoy con bastante respeto. Saben, hay que decir siempre a los espectadores, que la pelea esta es una pelea larga. Vamos a ver, escuchamos a Valenciano. La derecha al cuerpo, se va hacia atrás. Y mete el pie adelantado. Los hombros, Pablo. Los hombros. Muéveme los hombros. Tiene la izquierda dura. Continúe el jab. Bueno, pues es eso. La derecha al cuerpo. Para que le coja bien ahí. La pierna izquierda algo más adelantada. Bueno, pues un poco acercar más la pelea a Pablo Navascoés. Cuanto más cerca, pues más posibilidades puede tener. Pablo Navascoés es un hombre contundente de una sola mano. Puede cambiar el rumbo. Pero claro, para cambiar el rumbo tienes que estar cerca y tener opciones. Ahí es lo que está haciendo ahora Pablo. También lo había dicho Valenciano con buen criterio. Que es que estaba muy lejos del boxeador polaco. Y entonces, claro, así también hay esos gestos un tanto extraños. Y le guiña el ojo y bueno, hace cosas raras. Hace unas cosas rarillas aquí un poco el polaco. Pero bueno, vamos a ver si en alguna de esas puede dar ese pasito al frente Pablo Navascoés y meter alguna buena mano que le haga ponerse un poquito nervioso al polaco. Bien, ahora la izquierda por fuera. Sonríe el polaco. Síntoma de que le ha llegado bien esa mano, que no se esperaba. Se lo ha sacado por fuera y le ha llegado bien. Bien, ahora ha cortado la distancia Pablo. Le ha intentado meter ese gancho. Y bueno, Gregor Proksa, pues ahí sigue a lo suyo. Manteniendo la distancia siempre con las piernas preparadas para eludir el contacto, la corta distancia. Y Pablo yo creo que ahora está mejor en este tercer asalto. Bien, se está incorporando más. Sí, sí, sí. Es que el polaco también, por ejemplo, tampoco puede estar todo el rato así, ¿no? Como moviéndose. Sí, hay que hacer algo para ganar. Eso, ¿eh? Hay que hacer un poquito más, ¿no? Lanza bien esa izquierda al cuerpo el polaco, pero vamos, no es una izquierda peligrosa. No es al hígado. Lo que tiene es mucha velocidad, mucha rapidez. Y entonces no le ofrece un blanco fijo al huracán navasco ese. Bueno, pues vamos a ver si Pablo se va animando. De momento el combate ya está siendo más franco, más cercano. Ahí Pablo, con ese jab, como le pedía a José Valenciano, efectivamente, ese jab de izquierda con más regularidad. Hay que irlo sacando. Ahí vemos otra vez cómo hace esos movimientos de basculando el boxeador polaco con buenas piernas. Se marcha un poco del... Está fuera del radio de acción ahí de los golpes de Pablo. Tampoco él se mete, no arriesga ni esta, ¿eh? No. El polaco, o sea que no... Está cuando tira ahí sus manos, está muy, muy pendiente del contragolpeo del boxeador español. De momento sí, el polaco está con balas de fogueo. Está... Sí, sí, sí. No está ofreciendo peligro de momento. Obviamente su récord indica que es un hombre peligroso. Por dos o tres asaltos no vamos a negar la evidencia. No, no, no. Pero hasta ahora no se está metiendo. Él boxea afuera, sabe que el rival es un rival peligroso. Y ahí ese desafío final por parte de Pablo que le ha sacado la lengua. Sí, pero luego enseguida le ha ofrecido el guante para... Exacto, que es un gesto un poquito como... Instintivo, un gesto de ese golpe que le había lanzado Proxa. Pues un poco para dar a entender que no le había hecho daño. Bueno, el combate se está animando. La pelea, pues sí, tiene pinta de ser larga. Aunque teniendo en cuenta el currículum de ambos púgiles, podría acabarse en el caso de que llegue una mano. Ahí está Soraya Sánchez intentando dar indicaciones a Pablo Namascués. Probablemente no la oiga. No, pero bueno, ahí da voces, ¿no? ¿No creas tú que...? Eso está bien ahí, los compañeros siempre. El último gesto final de Pablo, simpático. Cuarto asalto. Sí, porque le ha sacado la lengua, no despectivamente, sino que enseguida sonriendo. Y le ha ofrecido el que no... Estaba el árbitro por medio y no le ha podido saludarle el polaco. Bueno, pues entramos en el cuarto asalto de este campeonato de la Unión Europea del peso medio. Estamos en directo en la cubierta de Aleganés. Esta noche estelar del boxeo español. En el que tenemos este campeonato y después el campeonato de Europa. Este es el campeonato de la Unión Europea. El polaco está invicto. Es el número dos de las listas del ranking europeo. Por tanto, ya creo que sobran todos los comentarios a posteriori. Porque el combate es muy, muy serio y muy importante para Pablo Namascués. Gregor Proxa, que puede vacilar de que debutó en Las Vegas. Los dos primeros combates profesionales fueron en Las Vegas con dos victorias por KO. Ni tan mal. Ni tan mal debutar en la ciudad del juego. Y encima con victorias antes del límite. Luego el polaco se fue a Inglaterra y allí lleva toda su carrera. Es un sitio también, un buen sitio para desarrollar una carrera deportiva. Porque en Inglaterra, en el Reino Unido en general, hay muchísimo boxeo. Muchísimo boxeo y como siempre decimos, son con púgiles que ganan, pierden. Pero siempre que lo dan todo. Y son muy peligrosos. Se le ha llegado bien a la izquierda ahora de Proxa. No se puede despistar Pablo. Tiene que, no se tiene que quedar en la distancia. En esa distancia que pretende el boxeador polaco. Ahora intensifica un poquito en este cuarto round el polaco. Ha pisado un poquito el acelerador. Porque sabe que al final también, con estos combates que están tan igualados, tiene que saber que evidentemente esta vellana no juega en casa. Ahí llegando Gregor Proxa. Ahora con esos golpes rectos. No se tiene que quedar Pablo en esa distancia. Que es favorable a Proxa. Una izquierda ahí muy desafiante el boxeador polaco. Porque le ha entrado una muy buena izquierda recta al boxeador español. Una izquierda recta por parte del polaco. Que repite un buen round ahora por parte de Proxa. Tiene que intentar ponerle un poco de respeto. Pablo, porque si no, se le puede ir un poco ahora. Ahora se ha encontrado una buena derecha. Lo ha repetido a la derecha. Termina otra bien al cuerpo ahora por parte de Navasquez. Que está bien con la guardia alta. No quiere tampoco sorpresas. Pero hay que tirar un poco. Porque si no, lógicamente, el polaco haciendo un poquito más. Pues puede empezar a tomar conciencia de que puede ganar la pelea. Y los jueces, lógicamente, también a puntuar a favor de... Pablo Navasquez tiene que acortar la distancia. En esa distancia el polaco llega muy bien. Sí, está más bien. Tiene ese boxeo en el cual se desplaza muy bien y llega con los golpes rectos. Esa distancia es favorable. Ahí le tira el swing. El asalto es favorable al polaco, al campeón de la Unión Europea. Le tiene que presionar más Pablo Navasquez. No le puede dejar tan cómodo al púgil polaco. Sí, porque es que tampoco haya hecho ninguna cosa del otro mundo el polaco, ¿no? Pero claro, mete sus manitas ahí rectas, esas manos, ¿ves? Esta que han cogido nuestros compañeros perfectamente y esta que repite. Porque está justo en la distancia adecuada para él. Los golpes llegan desde atrás. Los dirige muy bien Gregor Proxa, los acompaña y han llegado al rostro. Y ahí Pablo Navasquez intenta ese ataque suelto, pero enseguida vuelve a tomar la posición que por lo menos en este cuarto asalto le ha sido favorable a Proxa. Segundo escuelo. Y esta señorita tan vergonzosa que era. Que quiere mantener su intimidad. Le ha dicho a sus padres que iba al cine y está en el boxeo. Ay, amigo. Vale, vale. Y no creo que sea tan malo, ¿no? Si le han reconocido los padres, que la discursen. A lo mejor es otra excusa y es peor. Yo le he dicho eso por si acaso. Bueno, bueno. Pues quinto round de este campeonato de la Unión Europea. Ahí habrá salido ahora Pablo José con una buena derecha. Ha contragolpeado también el boxeador polaco. Muy deportivo ahí el saludo con el ataque de Pablo Navasquez. Buena derecha el cuerpo de Pablo Navasquez ahora también. Ha salido bien en este quinto round el boxeador español porque había en el asalto precedente había estado como muy agrandado el polaco y no es bueno eso. Bien, eso es. Pablo, en cuanto acorta la distancia llega él, en cuanto se retira llega el polaco. Ahí llega el polaco y tiene que acortarle la distancia a Pablo Navasquez. Tiene que trabajar un poco más, trabajar la presión el español. Ahí amaga con la derecha baja y le sigue metiendo un poco la izquierda recta que es la que peor se está quitando. Tiene que tener ahí la manita derecha mejor, un poquito más cerradita. Y luego ahí... Vamos a ver que se queja de un cabezazo Pablo Navasquez. Ahora afortunadamente no tiene nada. El saludo hay de los dos. Ahora vamos a ver porque intenta otra vez el polaco. Meterse en el sitio, hace el gesto de... Sonríe como diciendo, bueno, venga, vamos a ver, vamos a pelear. Ahí, ahí, ahí. Le cita a Pablo y el público. Ahí se le ha golpeado por debajo. Ahora se disculpa. Y el público que nota que es el momento de... Que tiene que mandar el aliento a nuestro campeón, a Pablo Navasquez. A ver si no con ahí acortar en algún momento la distancia y evitar esa izquierda que le martiriza. Ahí, ahí es donde tiene que pelear. Aprovecha, aprovecha la corta. Aprovecha, mete la contundencia en tus manos. Un pasito atrás. Toma la distancia para meter el recto. Ahí, pero tiene que tomar la distancia. Pero eso, por lo menos, ahí el boxeador polaco no está cómodo. No es que vayamos a hacer el combate en las cuerdas permanentemente. Pero mira como la distancia la tiene, la está tomando muy bien ahora el polaco. Sí, cuando gocea un poquito en distancia, manteniendo la distancia, está más fino. Ahí, sobre todo con esa izquierda. Esta izquierda es... La larga distancia la domina de maravilla. Exacto, y luego tiene que intentar acortar ahí. Y ahí es donde Pablo tiene que intentar meterle un poquito más de presión, tirar golpes al cuerpo, frenarle un poquito, quitarle un poco de aire, quitarle piernas. Porque si no el boxeador polaco, que además se ve que es muy rapidito, que se mueve y se desplaza muy bien, pues va a ser un problema. Es que mira, pasan los segundos y Proxs no tiene amenaza. No tiene amenaza, está simplemente mirando cuando le va a lanzar a la izquierda. Y tiene que tener un llave en el rostro, tiene que tener golpes en el cuerpo. Tiene que tener el aliento en el cogote. Si no, Proxs, pues peleando a su gusto, con comodidad, pues gana la pelea. Por ahora, pues estos dos últimos asaltos han sido favorables a Proxs. Vamos a ver aquí si... Mira, ahí lo sabe ir a ciertas. ¿De acuerdo? Vale, le llevamos, ¿vale? Le llevamos, tapadito. Escucha, eh, tapadito. Tapadito vamos a poner, pero mira, dos manos, pero sin tapar los pies. Sí, 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 no, pero tranquilo. Pero lo que hagamos, lo hacemos bien, bien tapado. Y a la entrada con cuidado con la zurda. Vale, tranquilamente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos. Lo que le está diciendo José Valenciano, meterse dentro, bien tapado, pues un poco a lo Joe Frasier. Sí, sí, sí. Un poco a lo Joe Frasier. Pues ese es irle a cortar la distancia, ir a pegarle, bien tapado. Pero no puede estar Proxs tan cómodo, tan libre en el combate, porque vemos que es un hombre que sabe ubicarse muy bien, que las piernas, el juego de piernas de desplazamiento lo tiene perfecto. Vemos en cuanto nota una mano de Pablo Navasquez se retira rápidamente. Se mueve muy bien, se desplaza muy bien. Y luego con la izquierda, pues está poniendo dificultades. Y ahora cuando le llevaba ya al ensogado Pablo Navasquez, sí ha marchado rápidamente con un paso lateral, con mucha velocidad, y se ha marchado del sitio. Bueno, pero se ha marchado muy bien, pero si le metes seis o siete veces, a lo mejor hay dos que no se va. Y hay que provocarlo, hay que provocarlo Pablo Navasquez. Le acaba de quitar un punto porque se le han ido varias veces los golpes por debajo de la cinturilla. Ahí se le ha ido dos veces y además con fuerza. Y el árbitro, bueno, yo creo que también tampoco que se venga arriba, que esté tan cómodo el campeón. Claro, que sea una especie de advertencia también. Claro, claro, claro. Lógicamente, pues... Es que ha tirado dos manos, y es verdad que han sido por debajo de la cinturilla, pero las ha tirado con todo. Entonces el árbitro yo creo que por eso ha dicho, cuidado, es que está así, y hay que tiene que tener un poquito más de cuidado. Y que afine la próxima vez, claro. Exacto. Se tiene por encima de la cinturilla, algo reglamentario. Vamos a ver, Pablo bien tapado, bien tapado, pero sacando manos. Pablo tiene que sacar manos, ese ya de izquierda. Hay que estar más activo. Ahí le tiene que intentar acorralar y meterle alguna de sus combinaciones, pero no puede, no le lleva, no consigue dominar un poquito el timing, el tempo de la pelea. Y eso hace que el boxeador polaco, que tiene muy buenos fundamentos ahí, le deja. Mira que el segundo muerto, el segundo muerto es que tiene que aprovechar, Pablo. Le ha metido una buena derecha, le ha apuntado bien y ahí ha llegado bien la derecha de Pablo. Porque también el polaco se mantiene un poquitín ahí desafiante y tal. Y entonces no, pero tampoco se decide, no, sabes, como es estéticamente como que se siente superior, pero hay que hacer también un poquito más, ¿eh? Bueno, una izquierda, que es lo peor, ¿eh? La izquierda es lo peor por parte del polaco, ¿eh? El polaco está además cogiendo confianza, ha habido un detalle que incluso se ha permitido el lujo de mirar a la esquina y prestar atención a lo que le estaban diciendo. Bueno, pues está cómodo y esa comodidad no puede ser. Esa comodidad no la debe tener Gregor Proxa, porque el combate va pasando y los asaltos van pasando y el púgil polaco debe sentir un poco también el guante de Pablo Navasquez cerca, debe sentir la presión. Y además que, lógicamente, Pablo Navasquez, sus victorias, muchas de ellas las ha basado en su pegada. Entonces, lógicamente, tienes que tirar golpes, tienes que tirar. Tienes que intentar meter algo en sus manos, porque si no, al final casi terminas cansándote mucho de pensar, de no tirar y ver que el combate se te complica. Porque la verdad que con cuatro cosas, ¿eh? Es que está haciendo cuatro, sobre todo, buen desplazamiento de piernas, capacidad de no ofrecerle un blanco fijo y, sobre todo, quizás, y por encima de todo, de esa izquierda recta que le está entrando bastante bien a Pablo y que no se la está sabiendo quitar. Bueno, lo que está claro es que quedan seis asaltos. Y cuando dejas los deberes para el final, luego no te da tiempo y el examen te suspende. Entonces, queda mucho tiempo, pero Pablo ya tiene que empezar a ir ganando rounds con cierta claridad y, sobre todo, tienen que empezar a incomodar al polaco. Que el polaco se sienta perseguido, se sienta golpeado por Pablo Navasco. Poli Díaz, que también está viviendo, es lo que decimos, Poli Díaz, el minuto de descanso le viene bien porque descansa de todos los golpes que ha sacado en el asalto. Bueno, pues entramos en el séptimo round de este campeonato de la Unión Europea del peso medio. Se está poniendo complicado el combate, pero ya lo sabíamos, ya lo preveíamos, ya lo habíamos anunciado. El récord no miente, el palmarés profesional del polaco Proksa, Gregor Proksa, así lo indican. Es un boxeador invicto, 23-0-0. Bueno, 23 combates, 23 victorias, 16 obtenidas por la vía del cloroformo. Es decir, un rival estimable. Buen palmarés también de nuestro campeón, de Pablo Navasco. Es un 25-1-1, es decir, 25 victorias, una derrota y tan solo un empate. Es decir, también estamos hablando de un boxeador con mucho nivel. Pero por eso hay que ponerle ahora en los momentos decisivos, pues un poquito más. Y sobre todo también, y por encima de todo, evitar esa zurda del polaco que le está un poquito amargando la existencia a Pablo. No se la quita, es que está en el pasillo, en el pasillo de la mano izquierda de Gregor Proksa. Y además en el lugar donde llega. Bien, ahora se ha quitado la izquierda. Eso, Pablo, vamos a ver más actividad. Claro, tiene que presionar un poquito ahí Pablo para... Y claro, y si continúa Pablo Navascoés, pues no volvemos otra vez a lo de antes. Claro, claro, sobre todo cuando encuentras ese momento en el que descompone el polaco. A continuar, claro. Ahí es que cuando tienes tú que meter la tuya, pero no solo una, ¿no? Exactamente. Sino una combinación para intentar intimidarle al polaco. Para cambiar un poquito el paisaje de este combate, que ahora mismo es un paisaje rojo de la esquina de Gregor Proksa. Hasta el momento así es, aunque nos cueste reconocerlo, pero sí es. La rabia es que tampoco es por mucho, ¿no? No, no, no. O sea, que ya no es que digas que él está ganando como de punta a punta. Y diciendo, vaya, como la pelea que hemos visto, que hemos visto a Varón, que era muy superior. Exactamente. Aquí no se ve que sea tan superior, lo que pasa es que ya está haciendo un poquito más. Claro, y lo que nos basamos no es en la superioridad. Como siempre, nosotros no miramos el boxeo del combate de manera global. Vamos mirando el asalto por asalto. Y los asaltos se están escapando. Llega un momento dado que hay una diferencia matemática que es muy difícil de salvar. Y luego lo de los deberes es cuando un boxeador ve que está perdiendo la pelea y ahí ya puede alocarse, puede perder su defensa, puede tener problemas en el contragolpe y no dejarlo todo para el final. Por eso, Pablo Navasquez debe de ir ya cambiando un poco el ritmo de la pelea, cambiando un poco el panorama. Una de izquierda perfecta ahora por parte del polaco, que ha hecho ahí daño. Lo ha sentido Navasquez, pero ya se ha recuperado afortunadamente. Se ha venido arriba ahora. Bien. Bien la derecha ahora. Vamos a seguir un ratito. A él ha llegado una buena derecha por parte de Pablo. Pero estaba como muy... Otra vez que le repite y le cruza a la derecha a Pablo Navasquez. Perfecto cuando Perú estaba pasando. Ha llegado dos derechas y una zurda ahora muy bien. Buenos momentos por parte de Navasquez. Cuando ha terminado el round estaba prácticamente perdiendo el round. Claro, la ha metido un par de buenas derechas que por lo menos ha podido un poco equilibrar. Y sobre todo hacer que no se confíe el polaco. Eso es. Eso es. De eso se trata. Pero más regularidad. Más continuidad. En ese final, fíjate, esa izquierda, que ha sido cuando el polaco se ha sentido como muy superior. Y aquí ha estado. Esta derecha es buenísima. Y ahí hay que continuar. Y luego ha repetido otra, la siguiente acción, que también le ha llegado bien al polaco. Y ha sido, bueno, pues los mejores momentos de Pablo Navasquez. Eso es que esperemos que le hayan dado un moral, ¿no? Un desfuella. A ver que le puede cruzar esa derecha. Tiene que todavía mucho combate. Y Pablo Navasquez tiene que empezar a imponerse a Gregor Proza. Muy bien. Ahí sale bien Pablo. Eso es lo que tiene que hacer. Que note el aliento de Pablo Navasquez cerca. Que note los guantes muy cerca. Estamos en el octavo round, amigos del boxeo. Bueno, en la cubierta de Leganés. Con el primer asalto a este título de la Unión Europea. Del peso medio está complicado. Pero Navasquez ha demostrado en el round anterior que puede acortar la distancia y meter sus manos. Ahí hay que llevarle. Ese es el combate que necesita. Sí, le había llevado al rincón. Pero ahí hay que tirar. Hay que tirar un poquitín para intentar poner al respeto a este polaco. Que tiene muy buenas manos. Que bien. Ahí ha lanzado un 1-2. Perfecto de ejecución el boxeador polaco. Se lo ha comido bien Pablo. Perfecto. Ahora marchándose con buenos desplazamientos. Otra izquierda recta. Intentaba sorprender con la última derecha. Y el ha esquivado Pablo. Y son buenos inicios de round por parte del campeón polaco. Pues ahí está el polaco. Que tiene la verdad que buen estilo. Sí, tiene muy buenos movimientos. Es un hombre bonito. La verdad de calidad. No lo vamos a negar. Y el entendido público de la cubierta de Leganés. Grita Pablo, Pablo. Porque sabe que son malos momentos. Que está atravesando Pablo Navasquez. Con esas acciones con esas acciones por parte del polaco. Que sigue teniendo unos desplazamientos de piernas buenísimos. Se marcha cuando Pablo le quiere fijar un poquitín. Se desplaza. Da unos pasos laterales. Además, con mucha armonía. O sea, sin descomponer. A veces se agranda un poquitín. Pierde un poco la cara. Pero no sabe. No está buscando el hueco. Navasquez. Y le faltan también combinaciones a Pablo. Mira, saca un golpe. Y ya no saca más. Hay que seguir. Pablo, hay que aproximarse. Y tirar una combinación. Hay que seguir golpeando casi con el antebrazo. Ahí le ha metido una buena izquierda también Pablo. Pero parece que el polaco como que le cita. Hace un gesto como si estuviera tocado. Y para ver si Navasquez se decide ir a un ataque y meter la suya. Pero también Pablo está inteligente. Tampoco va un poco a lo loco buscando. Ahora hay llevarle ahí ese rincón neutral. Pero anda de piernas. Genial, eh. El polaco este viene ahora. Derecha descendente y el corche de izquierda de Pablo Navasquez. Otra izquierda que se ha comido ahí. Qué lástima esas izquierdas. Es el golpe. Si quitamos esas izquierdas. Qué es lo que le está ganando con esa izquierda. Es la base de... Izquierda recta del zurdo. Se coloca muy bien desde el principio. Y ahí plantea todo el combate. Y entran las izquierdas perfectamente. Pablo lo que le hace falta es combinar. Acercarse y combinar. No tirar golpes aislados como ese. Pero enseguida está la respuesta. Porque no la ha llegado a la izquierda de Pablo. Claro, es que cambias uno por tres. Y eso suele ser mal negocio. Y sobre todo si la tuya también es demoledora. Pero vamos. Ahí que es. Vamos a seguir. Vamos. Ha llegado bien. Pero otra izquierda recta. Perfecta. Cuando se viene un poquito arriba Navasquez. Enseguida llega la contestación del campeón polaco. Complica la pelea. Sí, la pelea está complicada. Quedan cuatro saltos. Pablo pues... Está hecho... Abre y cierra. Pequeno. ¿Por qué tal? Eh, se viene. Mira Pablo, mira. ¡Bum! ¡Dam! Mira. ¡Bum! ¡Dam! Paso aquí. Como estoy de izquierda. Vamos buscando eso. ¿Vale? Como estoy de izquierda. No, no, no. Y luego a la derecha. Eh, mira. Pero escucha. 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 Tienes que posicionarlo. Ahí no saben. Pero ahí... Sienta. Este duro es la defensa. ¡Bum! 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 Y golpea duro. Sí, lo que nos está diciendo es que sea duro, que pegue con fuerza, pero hay que acercarse. Claro, hay que meterse en la distancia de la verdad. Fíjate, en esa distancia el polaco cómodo. Claro. Ahí, ahí es donde tiene. Y ahí, exactamente. Esa es una buena acción de Pablo Navasquez. Esa es una buena acción y esa es la clave de lo que tienen que ser los cuatro próximos exactos de Pablo Navasquez. Pues estamos en el noveno round de este campeonato de la Unión Europea del peso medio. Lo está intentando arrebatarle la corona al bolsador español Pablo Navasquez, pero está teniendo muchos problemas con este polaco, que sobre todo tiene muy buenos desplazamientos de piernas, como les estoy comentando, y una izquierda, la izquierda recta que la saca ahí, esa que la ha esquivado bien. Eso es lo que tiene que hacer, pasarles manos y cuando a estos bolsadores no les gusta fallar, que hacerles dudar. Pero sin embargo está muy cómodo boxeando el campeón de la Unión Europea. Sí, está cómodo, desgraciadamente, para los intereses españoles. Ahí ha llegado la derecha. Le están indicando en la esquina del polaco que vaya por todas. Pasando problemas ahora, Pablo está preocupado porque le están entrando las manos. Le ha llegado la izquierda perfecta del polaco y yo creo que Pablo Navasquez está prácticamente... No, no, ya está. Ha subido al ring, sube al ring el José Valenciano y ha vencido por KO el polaco. Muy cariñoso ahí con Pablo Navasquez. Ahí está siempre la magia de este deporte, la grandeza de este deporte. El campeón que ha derribado al boxeador español, pero está siempre ayudando para que... Ahí le están buscando la banqueta. Buscando la banqueta. Muy deportivo. Muy deportivamente. Pero ya está recuperado la victoria para un cuestionable, solo que no pensábamos que iba a ser por nocao. No, estaba... Bueno, Pablo, hombre, estaba siendo dominado claramente por Gregor Proxa. No le ha salido la pelea a Pablo Navasquez. Ha estado fuera de la pelea prácticamente durante todo el combate. No ha encontrado su distancia y el polaco ha estado muy cómodo. El polaco se ha ubicado viendo desde el principio, los primeros asaltos tranquilos, sin arriesgar, pero luego ha visto que le entraba a la izquierda, que le seguía entrando. Pablo no ponía peros a ese dominio del polaco y no hay más historia. Lo que nos lamentamos mucho, por supuesto, es la derrota de Pablo, pero también de... Fíjate que ahí él había cogido con esa buena derecha a Pablo. Pero ahí vamos a ver la última izquierda muy clara por parte. A esta le pilla cuando estaba más preocupado de agarrarle. Y al final victoria por Cao del Boca. A esta, a esta izquierda es la que no se quita. Bueno, pues nos ha dejado un poquito mal sabor de boca ese final por parte de Prostka, pero bueno, el público y ahora los dos ahí está muy... La verdad que es que esto es lo bonito de este deporte. El que no vea esto, el que no sepa distinguir la dureza de este deporte de contacto con la nobleza increíble. Bueno, es que no entiende de... Hay Pablo que pide como perdón al público, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo desde mi punto de vista, Pablo, no ha tenido su noche. Suena excusa, pero es que no ha encontrado el lugar. No ha sabido como... No ha estado fino, no ha tenido confianza para lanzarse al ataque. No ha sido el Pablo agresivo de otras veces. Pero es lo que decimos siempre, pero no porque él no haya querido, sino porque el polaco era un bosedor muy estimable, muy inteligente, con una velocidad de piernas increíble, con una magnífica izquierda, esquivando muy bien, moviéndose muy bien. Y al final, pues es una victoria incuestionable. Está Carlitos Bardem, que es un buen amigo y siempre un gran aficionado como su hermano, Javier. Y como tantos y tantos... También con otro actor... En fin, tantos actores que son siempre aficionados a este maravilloso deporte que es el boxeo. Y que tiene esto, bueno, nos queda el combate estelar de la noche y esperemos que esto... Sí, no, ahí Kiko ya nos tiene que quitar la pena que nos ha dejado, ¿eh? Porque nos entristece. La verdad es que a lo largo de la noche, pues en los enfrentamientos... Iba todo bien, ¿no? Sí, porque independientemente de los enfrentamientos entre españoles, que no tomamos partido ni mucho menos, y que gane el mejor, siempre lo decimos así y es cierto, en este caso David Quiñonero ha conseguido un KO magnífico sobre Ismailov. Un gran KO de Quiñonero. Una buena noticia ante un hombre como Ismailov, peligroso, Gabriel Campillo, pues ha ganado también por KO técnico sin muchos problemas. Y ahora ha llegado esta derrota dolorosa, Pablo Navasquez, pues un hombre al que... Está batido, lógicamente, ahí Pablo Navasquez, pero bueno... Tenemos mucho aprecio aquí en Marca TV, Pablo Navasquez. Resultado del combate. Vencedor por KO, en el noveno salto, Stregor Brotka. Vencedor por KO, el polaco, lo felicitamos deportivamente como lo hace también Pablo Navasquez. Momento que aprovechamos para hacer la última pausa para la publicidad y buscamos ya el combate estelar de la noche. Hasta ahora.